Mujer Mujer, me mata la sonrisa que hace cuando ensucio tu vaso No sé si mi pena merece comerse el sabor de tu paso Medicina, cócteles y amor en el napo de un tango Bien coquetas todas las que atraigo A las malas lenguas no me arraigo Lo sé, voy por San Martín perdido así sin dirección Con los ojos quietos pero siempre atento para la ocasión Con algunas malas que me cuide de otro enfrentamiento Que por casi un geno se haga adicto a todo el condimento Sentí ese calor que tanto yo siento Quiso comprarlo pero no lo vendo Traje unos tangos pa' su sufrimiento Senti ese calor que tanto yo siento Quiso comprarlo pero no lo vendo Traje unos tangos pa' su sufrimiento Sin condición Bendito es nosotros de haber nacido en nuestra cuna de delirio y oportunidades Dueña de una libertad que aprisiona Pero que permite este tenue color que la cubre cuando anochece Ilumina el talero del corazón No hace falta más nada Te vi venir me fui por mi No quiero más prenda a mi lado Si mi corazón cada dos por tres Vuelve con más deuda que regalo En un dos por cuatro hipnotizado mano a mano me echan con rayos Te explotamos Que nos mire mal toda la gente afuera Veba a quien nos quita los bailados ¿Y quién habló de mí? Este lugar es un testigo confiable Las paredes hablando y los locos oyendo No hay yo que no echarle ¿Y quién habló de mí? ¿Y quién habló de mí? ¿Y quién entiende lo que siento yo al despegarme de aquí?